Saludos Colombia, por aquí su hermano de siempre, Charlie Aponte. Estamos pasando un momento dificilísimo. Han fallecido varios colegas este año de la música. Se nos va uno de los grandes, Jorge Oñate. Jorge Oñate, una gloria del vallenato y tremendo cantante. Mi más sentido pésame a la familia de Jorge, a mediados de los 70, compartí y alterné muchas tarimas en Colombia. Especialmente en los carnavales de Barranquilla, en el Hotel El Prado. Pasamos unos momentos allí inolvidables, como en familia. Cuando yo cantaba con el Gran Combo de Puerto Rico. Cuando lo conocí, jamás pensé que me iba a tocar a mí grabar Nido de Amor y Amor Comprado, que Jorge grabó en 1978, en el álbum El Cambio de Mi Vida. Colombia, estamos acá bien sentidos por eso. Que en paz descanse mi amigo, mi hermano, mi colega, Jorge Oñate. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.